Aquí voy a poner lo que sois ustedes. Sois óxidos de hierro. ¿Qué es lo que sois ustedes? ¿Y luego? Y se acabó. ¿Es el que te aplauda o algo? Pues no. ¿Qué es lo que sois ustedes? No, porque aquí hay un potasio, un potasio, un cloro, un cloro. Aquí hay tres oxígenos. Para que aquí haya tres, tengo que poner aquí tres medios. Dos entre dos, uno, por tres, tres. Aquí hay tres, aquí hay tres. Y ahora a ejercitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!